Bueno, ya hemos llegado a esta piedra lejana que hay por aquí. Fijaros qué bonita es esta zona. Y aquí estamos, la zona cero. Así que gritaremos unos vivas España. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva la Guardia Civil! Ahora vendrá la Guardia Civil y me pedirán que me vaya a mi casa. Pero, a ver... ¡Viva España! ¡Viva España!